Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Carolina, esto es Esotéric Tarot, y hoy voy a estar hablando un poquito de España, analizando un poquito los tránsitos que vienen para España para este tiempo, luego voy a profundizar en una revolución solar, pero en principio vamos a ver cosas que vienen en lo que son tránsitos, más bien a mediano plazo. Luego vamos a estar mirando un poquito también con el tarot, qué información tienen las cartas para España. Bien, no quería dejar de decirles que estuve recibiendo muchos mensajes de seguidores de todas partes del mundo, quiero agradecerles a todos por suscribirse, por estar, por acompañarme, por bancarme, por la información que me mandas, por los saludos, bueno, por todo, pero sí me llamó mucho la atención que muchos de ustedes me están expresando una gran preocupación por su situación económica y financiera en este momento. Entonces, lo que decidí es que voy a invitarlos a todos a participar del taller del mago creador de la abundancia, ¿sí? Y esto lo voy a traer de la mano del Club de Brujas y lo vamos a llamar el Club de la Abundancia. Así que, este entrenamiento, ¿sí? Que te va a ayudar a salir de una estructura de conciencia, ¿sí? Porque recordemos que la abundancia es un nivel de conciencia y es importante que puedas desapegarte de tu realidad como tal, no importa el país en el que vivís, la situación económica mundial, es tu nivel de conciencia. Entonces, lo que voy a hacer es abrir 50 lugares que van a ser de forma totalmente gratuita, por lo menos para los primeros cuatro encuentros, cuatro clases donde te voy a poner a trabajar fuertemente en tu paradigma mental para romperlo y empezar a vibrar en otra sintonía. Los 50 primeros lugares van a tener este entrenamiento de forma gratuita. Lo único que les voy a pedir a cambio va a ser que luego ustedes compartan las experiencias y los cambios, ¿sí? Para que la información pueda llegar a un montón de gente y para que podamos motivar a muchas personas a hacer estos cambios para poder salir de estos paradigmas mentales y empezar a vivir en otro nivel de conciencia. Así que, te voy a dejar el mail en la cajita de descripción, ¿sí? Y voy a tomar a las 50 primeras personas que me escriban por mail, ¿sí? Importante es que me dejes tu número de contacto, ¿sí? Y en el asunto pongas taller el mago para que yo pueda identificarte. Así que los primeros 50 que escriban ese mail van a tener cuatro clases, cuatro semanas de entrenamiento totalmente gratuito, ¿sí? Quiero decirles esto, ¿por qué? Porque siento que es un momento realmente complicado para el mundo a nivel económico y el colapso económico se va a profundizar. Y yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, yo llegué a tener cursos completos de tarot por 400, 500 pesos argentinos. El curso completo. ¿Y por qué lo hice? Lo hice porque sentí que en ese momento donde la gente estaba tan angustiada, tan asustada, ¿no? Y donde empezamos en esta etapa del encierro y nadie sabía muy bien todo esto, cómo iba a terminar, qué podía pasar y demás, me sentí realmente inspirada a dar algo, ¿no? A dar algo que tuviera un valor simbólico, pero que hizo que miles de personas llegaran a esos talleres y pudiéramos por lo menos intercambiar ese tiempo, ¿no? Compartir con el otro, la charla con el otro, porque los talleres siempre tienen cosas que van mucho más allá de lo que estamos aprendiendo, ¿no? Como hay una expansión, tanto para ustedes como para mí, por eso amo enseñar, porque siempre aprendo de todos ustedes. Y bueno, en este momento siento que el gran tema para muchos va a ser la economía y las finanzas. Entonces me parece importante hacerte llegar esta información y te la quiero dar como un regalo, ¿sí? Así que los primeros 50 están invitados de forma totalmente gratuita. Los encuentros van a ser los días viernes por Zoom y ahí vamos a compartir información. Lo único que sí te digo, prepárate para trabajar duramente en romper paradigmas mentales, ¿ok? Así que les dejo el mail en la cajita de descripción para que puedas tomar tu lugar, ¿ok? Bien, les dejo por acá también, manida, apareciendo cuestiones del próximo curso de Tarot Rider Marsella, que viene con un plus adicional, masterclass de tarot mundano, ¿ok? Así que para todos los que quieren dedicarse a tirar las cartas a un nivel mundano, a los países, al mundo y demás, ¿cómo se mira el tarot cuando hablamos de cuestiones del mundo, de las naciones, ¿sí? No es lo mismo cómo se aplican las cartas a nivel personal que a nivel mundano, al igual que la astrología. Por eso este taller de tarot que va a comenzar en mayo va a tener ese plus adicional tarot mundano. Así que van a aparecer los carteles todo por acá. Y bueno, sin irme mucho más allá del tema, quiero empezar un poco con este análisis, como les decía, de España. Bien, y cosas que me llamaron mucho la atención. Tenemos a Plutón en este momento transitando la casa 2 de España, que tiene mucho que ver con la economía, las finanzas, los bienes del país, y la forma en la que el país gestiona sus recursos, ¿no es cierto? Ya casi con dos grados más o menos aproximados que Plutón ha empezado a tocar esta casa 2. Con lo cual, esto lo que trae, como ya saben, Plutón es el gran transformador, el gran reformador, pero primero Plutón viene como con su rayo láser y destruye todo a su alrededor para luego ir subsanando lo que es obsoleto, lo que ya no sirve, lo que está sucio, percudido, con olor a podrido, para que podamos plantar una semilla nueva. Con lo cual, este Plutón empieza a meterse en esa casa 2, y siento que esto es un periodo de transformación que va a ser muy largo, ¿ok? Porque ya sabemos que Plutón es el planeta más lento y va a ir transitando esta casa 2 durante un largo periodo, ¿ok? Entonces, esto va a traer reformas en la economía española, trayendo muchas pérdidas de puestos de trabajo. Creo que va a haber una gran cuestión de caída del salario, caída del puesto de trabajo. Puede ser también como a nivel de que el dinero no te rinda tanto, o sea, como que lo que vos ganás ya no te sirve para lo mismo que antes, ¿sí? Con lo cual, veo una gran inflación, una gran inflación que va a estar atravesando a España toda, y esto va a traer realmente mucha pobreza. Mucha pobreza en España se avecina una situación económica y social muy complicada, ¿ok? Veo también muchas pérdidas en cuanto a lo que es el dinero del país, como si las arcas, ¿no es cierto? Como que hay un vaciamiento de las arcas, es como un dinero que se está despilfarrando en algo, ¿sí? Que puede tener mucho que ver con ayudas sociales, tal vez, ¿no es cierto? Pero yo veo que es como un momento en el cual el gobierno empieza a perder el capital del país, ¿ok? Y no se va a saber muy bien en qué, cómo, cuándo, cuánto, porque está manipulado por Plutón, ¿sí? Entonces puede haber muchas cosas engañosas, muchas cosas que el gobierno diga que las invierte de tal manera, o que lo va a invertir de tal otra, o que va a ser la ayuda de tal forma, y en realidad ahí se va a fugar un montón de dinero por otros lugares. También esto va a traer muchos problemas con entidades financieras y con los bancos, ¿sí? Veo realmente que Plutón viene a destruir un sistema económico, una manera de funcionar o de pensar la economía del país, una estructura que ya ha quedado obsoleta, vieja, no sirve más. Por eso digo, es un periodo yo veo que vienen tiempos complejos para la economía española, y esto se va a ir agudizando. Saturno en casa 2 nos marca claramente las restricciones económicas de todo tipo, ¿sí? Que España viene viviendo y viene sintiendo golpes muy duros en su economía, y están marcados también por este paredón que marca Saturno, que es la restricción y la imposición de un orden, como de hasta que no apruebes el examen moral económico, no vas a poder continuar creciendo. Me paro acá y me impongo, y te estoy observando, ¿qué estás haciendo? ¿Ok? Marte va a estar trabajando fuertemente y con unas combinaciones bastante potentes, y lo que vemos es que Marte se encuentra con la luna natal, y va a ir de casa 2 a casa 3, ¿sí? Y yo veo que acá es como que es un pueblo que puede empezar a tornarse bastante irascible, bastante violento, en el sentido de que no soporta la tensión, y hay algo acá de que Marte detona esa cosa impulsiva, ¿no es cierto? Reacciones de todo tipo que pueden empezar a suceder a nivel de las calles, ¿sí? Las calles, las comunicaciones, también cada vez más violentas, ¿sí? Y es como que es un pueblo que va a empezar a reaccionar ante las condiciones actuales y ante el autoritarismo que se les ha impuesto. Me ha llamado mucho la atención el Plutón natal de España, un Plutón en casa 10 que nos marca realmente un sistema de poder que ha sido realmente un gran manipulador de la sociedad, un sistema de gobierno y de poder que yo lo veo como algo que siempre ha tenido tejidos oscuros, ¿no es cierto? Muchas cuestiones ocultas, fuertes. Siento que España va a llegar a un punto donde va a buscar sanar un montón de cosas de su historia, y creo que ese es un proceso que se avecina para este país. Y fíjense que hace poco vimos Estados Unidos, estuvimos, hay algo en lo que todo se empieza a entrelazar, ¿no? Porque todo este quiebre que sucede a nivel mundial, que empezó ya con la pandemia, vino a darnos un sacudón como de quiénes somos, hacia dónde vamos, dónde estamos, a qué estamos prestando atención. Y eso es a nivel mundial, porque cada país está con su colapso, ¿no es cierto? Hay toda una cuestión de colapso mundial y es un año muy fuerte en cuanto a la naturaleza que va a estar revelándose, en cuanto a situaciones que estamos viendo bélicas, como si lo viéramos, como si fuese una película que la están pasando, pero es algo real que está pasando, ¿no es cierto? La desconexión. Hay algo ahí como de todo un colapso a nivel de un sistema. Y me parece que Quirón va a ir, Quirón está tocando lugares muy específicos y puntuales en muchas naciones del mundo. Yo veo acá que va a haber algo como, a ver, Marte pasando a 3 va a estar trayendo ataques violentos. Yo veo esto que puede haber cualquier tipo de situación o de ataque violento en los medios de transporte, en zonas, lugares públicos. Y problemas serios con naciones extranjeras, porque ya la casa 3 empieza a hablarnos de nuestros vínculos con nuestros amigos del extranjero, ¿no es cierto? Y yo veo que acá se vienen temas con naciones extranjeras muy fuertes. Hay configuraciones realmente que marcan esto con una fuerza, ya lo vamos a ver al final de este video, donde te voy a estar hablando de la luna negra de España. Yo veo grandes problemas de diálogo con países extranjeros, diálogos que se pueden tornar muy tensos. Marte en oposición al Saturno natal nos habla de una fuerte oposición a los sistemas de poder establecidos. Yo siento que España va a empezar como en una cosa de implosión, porque primero hay algo que va a pasar adentro y hay algo que pasa afuera, como van a ser dos cuestiones, pero también hay mucho de la implosión, hay algo que explota por dentro. Y va a haber una fuerte oposición, yo veo, a los sistemas establecidos, a los sistemas de poder establecidos, a las leyes establecidas, ¿no es cierto?, a las normas establecidas. Y hay como toda una rebeldía que va a empezar a salir, ¿no es cierto?, en contra de todas estas cosas. Y viene con una energía marciana. Y se incrementa mucho la potencia de posibles atentados y conflictos, como dije, con el extranjero. Temo mucho por el transporte público y los lugares públicos. Siento que es un tiempo bastante complicado donde se van a conjugar diferentes factores, ¿no es cierto?, para toda la transición y el cambio que tiene que ocurrir. Bueno, acá aparece Quirón, ¿no? Quirón, que como sabemos, Quirón es el sanador herido. Y hay algo como de una herida, algo que hay que cicatrizar. Yo no puedo sanar, que es la función de Quirón, si no puedo ser capaz primero de ver mi propia cicatriz y de interpretarla. Y Quirón, en Casa 4, oposición a Plutón natal. Quirón, en Casa 4, todo lo que tiene que ver con las raíces, el pueblo como fundamento, nosotros como tribu, la identidad de este pueblo, ¿no? Como algo, no la identidad ideológica, sino la identidad de la tribu, ¿no? En oposición al Plutón que está en el medio cielo, que como dije, es un sistema de poder que ha tenido España oscuro. Oscuro, manipulador de las verdades, manipulador de la cultura, manipulador de... O sea, siento que hay tantas cosas que es necesario que salgan a la luz de la historia española. Cosas que no se dicen como son. Y este Quirón, en Casa 4, se opone a esa oscuridad. Ya no quiere más ser presa de esa historia oscura. Plutón quiere sanar, quiere decir la verdad, quiere verla, quiere conocerla, y quiere transparencia. No hay otra forma de que pueda sanar si no lo ve, si no lo... No hay otra forma de que pueda trascenderlo. Por eso digo, y Quirón se opone a ese Plutón, que lo quiere manipular y le sigue mintiendo. Y Quirón dice, no, llegó el momento de que salga la verdad. Entonces el pueblo va a buscar verdades ocultas del pasado, de la historia. Cosas que se van a repetir en España. Cosas de la historia que vuelven, vuelven para que ahora algo se haga diferente. Buscando sanar heridas viejas. Y se opone a un poder que ha sido oscuro, lleno de cosas ocultas. Y de gran manipulación. Marte en cuadratura al Sol. Puede indicar realmente algún tipo de peligro para el presidente. Así como también puede ponerlo a él en una cosa un poco autoritaria, ¿sí? Como frente al conflicto, él puede ponerse en un diálogo un poco más violento, ¿ok? Lo que sí, un presidente que no tiene como un plan. O sea, yo lo que veo es un presidente realmente que no tiene un plan. Que su comunicación es realmente una comunicación que genera más conflicto y más confusión. Un personaje que no distingue mucho la realidad. Es como alguien medio con una energía neptuniana importante en su configuración dentro de la carta del país. Que lo hace alguien que es más confuso que otra cosa. Y que es un poco transparente. Aliado con todo lo que está percudido y sucio y corrupto. Él viene de la mano de todo eso. ¿Ok? Como dije, no capta la realidad y los conflictos del presente. Acá vamos a tener también un estelium que sucede así rápido igual. Porque son todos rapiditos estos planetas. Con el Sol, la Luna y Urano que se encuentran. Un pueblo que puede tender a reacciones, como dije, muy sorpresivas en busca de libertades que quiere lograr. Ojo, porque la gente un día explota. Un día la gente dice, ni vos, ni nadie. Y se acabó. ¿No es cierto? Un día, ¿saben qué? Un día... Un día... Llega. Llega ese rayo y realmente vos decís, me harté de quejarme encerrado en mi casa. Y yo creo que acá hay algo que va a estar detonándose. También este pequeño estelium va a estar haciendo una cuadratura con Júpiter natal. Y yo veo acá como toda una reacción violenta que puede suceder y poner como muy intolerante a la gente con todos los sectores ricos y poderosos de la nación. Como de los sectores del poder. Estos que son los opulentes. Como algo de esto. Yo veo que realmente acá va a haber un cuestionamiento moral. Hay algo de esto, ¿no? Como un cuestionamiento moral a la aburrecía, a la iglesia, a los sectores de gobierno, a las instituciones, a las leyes, como realmente, ¿no? Como a toda esta esfera de poder y de riqueza para unos pocos. Y también tengamos en cuenta que este Júpiter habla mucho de las fronteras y de las relaciones internacionales. Entonces acá va a haber realmente una crisis internacional. Yo veo que España va a entrar en algún tipo de crisis con países extranjeros. Mucho problema de importaciones y exportación. Mucho problema. Marte en la casa 1 natal. Encuadratura a Marte en la casa 3. En este tránsito del que hablábamos. Y Marte en la casa 1 natal en una España sagitario me dio como un país idealista guerrero, ¿no? Como un país como con ideales muy elevados, ¿no? Como ideales, refiero también, como muy voladores en un punto, ¿no? Como, pero guerrero, ¿no? Como de defenderlo, ¿no? Como, o creer que lo está haciendo. En este momento, con esta cuadratura, con este Marte en el tránsito, en la casa 3. Que además va a estar acompañado por la Luna. Yo veo que es una... Es un momento en el que la Luna y Marte van a estar como... Como que están oponiéndose a esa ideología del Marte natal, ¿no? Porque un Marte natal en la casa 1 es como el aguerrido a nivel de mi identidad ideológica, ¿no? Como un ímpetu de voy para adelante, ¿no es cierto? Hay algo de esto, mi ideología, ya mi idiosincrasia, ¿no? Como, pero acá hay algo de este Marte peleándose con ese Marte natal. Nos está hablando de... Hay una pelea entre esta ideología que teníamos y la ideología a la que queremos pasar. ¿No? Entonces, entran en una guerra. Entran en una guerra. Y yo veo que acá esto, lo que va a traer a España es una nueva ideología y nuevos valores. Una nueva identidad. O sea, vengo hablando de la nueva identidad en diferentes países y diferentes... Pero siento que es el... Siento que es lo que atraviesa al mundo en este momento, la nueva identidad. Como dije, esta cuadratura marciana, su propia energía y su propia fuerza vital, guerrera, se opone a la identidad natural del país. Y de una ideología que ya quedó obsoleta. Entonces, es como algo que ya no funciona, ya no va más. Ya es obsoleto, ya es viejo. No está conectado con el momento presente. Y creo que esto se va a ver mucho en las calles, ¿no? También. Y también siento que esta pelea va a afectar mucho a nivel del comercio, ¿no? El comercio de todo tipo que España va a tener. Y bueno, como les dije, ahora vamos a hablar un poquito de la luna negra. La luna negra está atravesando Casa 7, ingresando, atravesando. Y la Casa 7 gobierna los tratados y las relaciones y las alianzas con los países vecinos exteriores. La luna negra trae la oscuridad, trae la muerte y trae el duelo, el dolor, lo que yo necesito ver y lo que necesito hacerme cargo, ¿no? Además, bueno, entonces es como esta luna negra trae un periodo de oscuridad relacionado con todo lo que tenga que ver con países extranjeros. Acá vienen conflictos, pueden venir atentados. Hay algo de la historia que se repite. Hay algo de la historia que se repite. Y veo que es un periodo que se va a intensificar. Fíjense que la luna negra se está moviendo estratégicamente en muchos países, ¿no? Trayendo mucho esa oscuridad en cuanto a cuestiones con el extranjero. Siento que eso no es casual. Así que, bueno, esto tengo astrológicamente para España. Voy a estar leyendo todos los comentarios de los españoles que me cuentan. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viviendo? Luego voy a estar haciendo, por supuesto, una revolución. ¿Sí? Con mayor información. Pero ahora me estoy enfocando mucho en los tránsitos. Porque a veces me parece que las revoluciones abarcan demasiado y no llegamos a conectarnos con la información. ¿Sí? Vamos a ver entonces qué dice el tarot para España. Hoy tengo un tarot enorme. Así que voy a estar un poco ahí con las manos complicadas. Vamos a bajar la cámara. Así podés ver las cartas. Vamos a ver entonces España. Vamos a ver España y la economía que se avecina. Para España y su economía. España y la economía. Bueno, tenemos la suma sacerdotisa invertida que nos habla de todo lo que no aprendimos. O sea, la suma sacerdotisa siempre nos está hablando del aprendizaje que tiene que ver con el aprendizaje de las experiencias de la vida. No es el aprendizaje como de la escuela, de la facultad, de la universidad, sino es el aprendizaje de todo eso que vos viviste. Decís, ah, ahora esto ya lo sé porque ya me pasó, ya pasé por acá. Entonces, ¿qué significa? Que es una nación que necesita madurar. Necesita madurar a nivel de su economía y de su historia con la economía. Y revisar un poco las cosas que ya ha intentado, ya ha hecho, o cómo ha encaminado ciertas cuestiones. La economía necesita madurar y esto va a traer oscuridad. Tenemos el 5 de espadas que nos habla de mentiras, engaños y traiciones. Como les dije antes, muchas cosas que van a estar ocultas. Muchas cosas que van a estar ocultas. Dinero que se va a perder y que van a estar estafando a la gente. Vemos acá al rey de copas que es como este soñador que yo les decía. Siento que este rey de copas nos habla mucho del representante que sueña, ¿no es cierto? Sueña, sueña con cosas. Y yo veo acá pactos y alianzas que pueden estar surgiendo con alguien o países que realmente son muy poderosos. Alianzas peligrosas, debo decir. Cuando vos te alias con el enemigo, ¿cómo terminás? Con un 3 de espadas. Traicionado y con los caminos cerrados. Fíjense, este rey de oros es alguien que va a traicionar fuertemente a España. Es alguien con mucho poder en el mundo. Y es alguien con mucho poder económico, además. Con el que España quiere hacer tratos o pactos, confía, pero va a ser realmente traicionado, ejecutado por la espalda. Y esto va a traer un periodo de gran oscuridad. El carro invertido, la economía que no avanza. Que por más que lucha, no avanza. El loco, una economía que se desmadra y que no logran darle un rumbo. Hay una inmadurez en todas las decisiones que se van a tomar y esto no toma un rumbo. Es un momento de parar un poquito y ver la realidad. Dejar de soñar y de delirar y, por Dios, ver la realidad como es. Yo veo acá que, a ver, ganas, esfuerzo, lucha, va a haber. Pero es una economía que puede tener pequeños lapsos, pero realmente yo la veo muy mal. La emperatriz invertida nos habla de perder nuestro capital, nuestro poder y perder inversiones. Por eso, ojo con las decisiones que se están tomando, ojo donde se está invirtiendo el dinero, ojo con los planes y proyectos de supuesto crecimiento económico y social, porque ahí esa plata se pierde. Pérdidas de puestos de trabajo, pérdidas, muchos emprendedores golpeados, mucha pyme, emprendedores golpeados. Mucho pérdida de la economía en este sentido. Pero realmente, reina de oro es la inflación, sigue subiendo. Reina de copas, cuatro de copas. La gente va a estar lamentándose. La gente va a estar deprimida, la gente va a estar sufriendo, porque va a perder muchas cosas por esta situación económica. Yo veo que realmente hay una necesidad de encontrar un equilibrio con la templanza y los conflictos que van a venir por esta situación y esta caída económica de España con el siete de bastos. Fíjense que están de la mano, ¿no es cierto? O sea, la necesidad de encontrar este equilibrio, que nos puede hablar de ese quirón, ¿no? Porque el equilibrio, la sanación, encontrar un equilibrio, por Dios. Pero el siete de bastos se impone. Tres de oros invertido. Un tiempo muy complicado. Empresas que cierran. Empresas que caen. Grupos empresarios que caen. Fuga de capitales también. Puede hablarnos de esto. Y ojo con la propiedad privada. Puede haber pérdidas, ¿eh? Puede haber gente que no va a poder seguir pagando su casa, por ejemplo. Muchos emprendimientos que van a caer. ¿Sí? La rueda de la fortuna nos habla de la necesidad de entrar en un cambio de ciclo. Un cambio de ciclo. La rueda de la fortuna nos dice, no podés, España, quedarte atorado en el pasado. En lo que no funciona. En estos movimientos que son obsoletos. La rueda de la fortuna te empuja a ir hacia un nuevo ciclo histórico. En tu economía y en tu fundación. A nivel de la ideología. ¿Ok? Bien. Tiempo complicado. Com-pli-cado. ¿Ok? Vamos a ver un poquito. Quiero ver algunos arcanos mayores a nivel social. España. A nivel social. Que puede venir un poquito. España a nivel social. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Yo veo que la gente va a tomar una gran fuerza. Fíjense. La gente quiere un cambio. La gente está cansada de la manipulación. Fíjense. La muerte con el mago invertido. ¿No? Es como que yo siento que la gente va a tomar coraje en este tiempo. Valor. Están cansados de la mentira. Están cansados del engaño. Están cansados de la injusticia. Y la gente va a tomar la fuerza. ¿Ok? Yo veo que es un periodo donde nadie quiere preguntarse nada igual. ¿Sí? Es como reaccionan. ¿Sí? Pero es como que yo veo que viene un clima social que va a ser tan complejo. Donde el sol está invertido. O sea, es un clima de oscuridad. ¿Ok? Ojo con lo que dije antes. La luna negra va a estar atravesando un lugar complicado. Pero es como que la gente se cansó de que los cambios que esperan no llegan. Que les mientan, los manipulen, les escondan, la verdad. Están cansados de que los tengan ahí como con promesas vacías. Están cansados de la injusticia. ¿Sí? Y yo veo que esto realmente la gente se quiere liberar del diablo. ¿Quién será el diablo? España. ¿Quién será el diablo? Las ataduras de la historia. Las ataduras del pasado. Las ataduras que no permiten que España pueda realmente conectarse con cosas energéticas trascendentales. El colgado. Un periodo de estancamiento. Y el carro. El carro. La gente toma su carro de guerra. La gente se va a empoderar. Se va a empoderar. Porque la gente va a empezar a madurar. Los políticos no importa. Pero la gente... Yo veo que hay todo un lado de la sociedad que va a empezar a madurar. La gente, la sociedad va a querer manifestar ese quirón en oposición a Plutón. Poder corrupto. Y la gente va a tomar ese carro de guerras. La gente se harta. ¿No? Algo de esto. Bien. España, esto es lo que tengo para ustedes. Entonces, desde ya, les agradezco a todos por compartir este rato conmigo. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir este video, esta información. Y bueno, por supuesto, repito, repito. Los invito. Las primeras 50 personas que me escriban. Te dejo el mail. Vas a estar participando de cuatro encuentros del entrenamiento para salir de la Matrix de la Pobreza. Tu nivel de abundancia es directamente relacionado con tu nivel de conciencia. Así que, si realmente querés romper tu paradigma mental, te invito a no te lo pierdas. Va a ser totalmente gratuito. Me parece que es un momento en el cual está bueno que todos los que tenemos algo para dar, que puede ayudar a los demás a crecer y evolucionar, tenemos que empezar a ponerlo sobre la mesa. Así que, bueno, quiero ofrecérselos y espero y sé que este entrenamiento te va a cambiar la vida. Así que, bueno, los invito, los espero y, como dije, gracias por compartir este rato conmigo.